A ver si te pasa ahí Por ahí Otro qué? Otro 7 La mentira Una, no se vale Dice que no Dice no Si, pero como era este Como era este De que vale un 7 Hecha navas Hechas Si Venga va 2 7 2 7 Ahora no entiendo Hecho Hecho